Música Me voy pa' la costa Bueno, aquí estamos Esta tarde noche, una noche muy especial O una tarde muy especial Desde acá de Valencia, España Estamos en el Hotel Senator Desde acá de Valencia con uno de los artistas venezolanos Que va a participar y va a estar esta noche En esta gran producción que están realizando Mis amigos de Guaira Productions Como lo es mi hermano Marlon Araujo Marlon, para las cámaras de Calambrina Show En esta entrevista que teníamos pautada Y que veníamos coordinando Ya de hace un buen tiempo Y que hoy está dándose la oportunidad De que tú puedas contar tu historia Pero de una manera presencial Ya lo habíamos realizado lo que era el streaming en live En Instagram Y ahora te tengo aquí en persona hermano Podemos hablar una conversación más amena Y disfrutar un poco más de lo que es esto Bienvenido al programa Y bienvenido acá a Valencia ¿Cómo te preparas esta noche? Y saluda a todas las personas Bueno, primeramente Vladimir Gracias hermano Este, ya llegó por fin el día Llegó el día tan esperado De lo que es el gaitazo A todos tus seguidores Un gran abrazo A toda la gente que sigue Calambrina Show Al gran Vladimir Calambrina ¿Cómo es? Vladimir León Mejor llamado Mejor conocido como Calambrina Show Calambrina Show Exactamente Bueno, para todos los seguidores Y toda la gente que está siguiendo este canal Maravilloso Que le estás dando Una difusión espléndida A todos los artistas Sí, exactamente Que de verdad Eso hace falta muchísimo Hace falta muchísimo Y en el estilo que lo estás haciendo Porque tienes un estilo propio Sí, porque es que he tratado Fíjate Y ha sido una conversación Con varias personas Varios de mis compañeros Amigos Que han venido analizando Todo este trabajo Que se viene realizando A través de nuestro canal Y de nuestras diferentes Plataformas digitales Que estamos mostrando este nicho Este contenido Como título Calambrina Show Pero con la intención De que todos los artistas Puedan contar un poco más De lo que es Su historia musical De dónde viene El alcance Y muchísimas historias Que quizás en otros programas No se cuenta Que mucha gente no sabe No conoce de raíz Desde el fondo Todo lo que pasa un artista Por todos los momentos que pasa Y vive un artista Y esto es muy importante De que todos ellos lo sepan Hay muchísimas personas Que quieren ser Marlon Pero no conocen El sacrificio que hay Claro O que ha hecho Marlon Para lograr posicionarse Y lograr de una u otra forma De mantenerse allí Porque no es llegar Sino mantenerse O sea Que puedes tú comentarle A todas estas personas Que vienen creciendo O a estas personas Que quieren ser artistas Estas personas Que quieren llegar A posicionarse En la música Yo creo que Lo primero es tenerlo Muy claro Tener muy claro Que este camino artístico Es un camino Con muchos baches Es un camino Que yo le llamo El transitar de la hormiga Es una carrera De muchísimo aguante Porque Tienes que lidiar Con muchísimas cosas Y es mucho más distinto O digamos más difícil Cuando quieres Despegar como solista Porque es distinto Trabajar con una institución Como puede ser La orquesta El Maestro Porfi O cualquier otra orquesta Gran Coquivacoa O cualquier institución Este Tú como Como cantante Tú eres Prácticamente eres Como un empleado Musical Eres como un trabajador Musical Y bueno Tú simplemente Usted recibe sus pagos Por el servicio Que usted le está prestando ¿Entiendes? Este Y en este caso Cuando ya te toca Emprender Un camino como solista Ya Te toca desarrollar Desarrollar otras áreas ¿Entiendes? Entonces Por eso te digo Que tienes que Aguantar mucho Económicamente Aguantar mucho Espiritualmente Porque a veces Que hasta te quiebras Un poco ¿No? Porque este medio Es así ¿Entiendes? Te encuentras Cada personaje Pero también Muchísima gente Hermosa También Muchísima gente Hermosa Que Que te ayuda Y que te ayuda A crecer Como persona Y como artista Así que Lo que yo le digo A toda esa gente Que está empezando Es que Tengan aguante Y fe Sobre todo Mucha fe Yo creo que Primeramente Tienen que creerse El cuento Para llegar allí Porque si no Te lo crees tú mismo No le puedes transmitir A la gente Que tan profesional eres Aparte la disciplina Y la constancia Van a haber muchos baches Como tú acabas De comentar Muchos baches Muchos huecos Donde caerás Y te levantarás Pero todo eso Depende de ti mismo Yo creo que Eso es lo que Lo que desemboca O lo que llega Al éxito Al rumbo al éxito Y fíjate Estamos hablando Con Marlon Araujo Que es una persona Que ha venido En pleno crecimiento Que tiene una carrera Que si podemos hablar Es muchísima la historia Que podemos sacar De Marlon Araujo Por lo que ha representado No solo En las diferentes orquestas Que has estado Sino como solista también Y los proyectos Que vienes preparando En este momento ¿Qué pasa? La gente siempre busca O siempre se va A lo que quizás Marcó Una etapa Porque Has corrido Con la suerte De estar En diferentes orquestas Maravillosas El maestro Porfi Con dos Porfi Con dos Porfi Con los dos Porfirios Con el maestro Porfi Jiménez Y con el maestro Porfio Alóa Que marcaron pauta En Venezuela Y en el mundo Y que aún así Y que mantienen Un legado musical Muy grande Porque todos estos músicos Que pasaron O las generaciones Que pasaron Por esta diferente orquesta Hoy en día Se mantienen Con un nivel altísimo Que es como un currículo Que le ha dejado Pasar por todas Estas orquestas Al igual Como la dimensión latina Y es bueno Que tú Como ejemplo Porque yo siempre tomo Como ejemplo A ustedes Que han pasado Por diferentes orquestas Con diferentes personas Con caracteres distintos Con creatividades distintas Donde tú tienes que lograr Adaptarte Al concepto Que ellos tienen Porque nada es igual O sea Tienes que equilibrar La balanza Para que se marque Esa diferencia De lo que es Cada orquesta Y ese swing Ese estilo La esencia Exactamente De lo que tú cuentas Ahora fíjate tú Marlon Háblame un poquito Pero te repito Por aquí Que mira La disciplina Que tenía el maestro Porfi Jiménez Yo creo que Muy pocos músicos La tienen Y ese señor Era el general De división En su oficina En tarima Haciendo arreglos Una persona muy seria ¿Entiendes? Entonces de él Aprendí esa seriedad Que hay que tenerle A esta carrera ¿Entiendes? Porque muchos Muchos los toman Como que ¿Sabes? A la ligera Bueno que estamos Haciendo música Y tal Y entonces van Y se tiran unos tragos Y vacilan Entonces No, no es así Yo no lo veo así ¿Entiendes? Yo pienso que Que esta carrera Se tiene que respetar Y tienes que ser disciplinado Este Como para muchísimas Otras carreras En esta tienes que ser disciplinado Y eso me lo enseñó El maestro Porfi Jiménez Un grande de grandes Que no es venezolano Pero es como si lo fuera Dominicano Venezolano Hasta los tuétanos Bueno Es importante Primero saberlo Y conocerlo de ti Ya sabemos Hay muchos músicos Que nos cuentan Y nos hablan Mucho del maestro Porfi Jiménez De esa Inquietud De marcar la diferencia Con ese Ese carácter fuerte Para con los músicos Para que todo Saliese bien Para que todos Saliera bien En el proyecto En las presentaciones En el lugar Que fuera la presentación Grande o chica Por fin Lo vi arrancarle La trompeta A maestros De maestros Arrancársela De la boca Imagínate Porque no estaban No estaban leyendo Lo que estaba En las partituras Y el maestro Hasta ese nivel Imagínate Que también le traía Un poco de problema Esto también Lo conversamos En aquella entrevista Marlon Vía Instagram Live Pero fíjate tú Parece mentira Pero yo creo que eso Desde mi punto de vista Yo creo que eso Ha sido La esencia De que hizo De que esa orquesta Fuese Lo que fue Olo Al igual que el maestro Porco Valor Y que suenara Como suena Porque de repente Si él no fuese Sido estricto Si él no fuese Sido ese típico Músico Que se preocupa No solo porque suene Bien la banda Sino por la responsabilidad Y la disciplina De cada músico Porque es la responsabilidad Y la disciplina De cada músico Al llevar Un grupo Para diferentes lugares Y es la imagen Y es la responsabilidad Que tienes Ante la gente Que te está viendo Correcto Porque es que usted No se puede montar En una tarima A dar el cómico Si Entiende Entonces por fin Eso lo tenía muy claro Y Valoa También Entiende Valoa Dice Hermano Vamos a estar En la tarima Una hora Quince minutos O sea En que trabajo Usted le están pagando Una hora Quince minutos Para ganarse Lo que se está ganando Y no vas a dar El todo por el todo Señores Vamos a trabajar Una hora Quince minutos En tarima Quiero el todo Por el todo Imagínate Y fíjate Y se han convertido En grandes bandas Venezolanas Con un respeto A nivel internacional Un respeto Que lleguen personas Como aquellos salseros Que han marcado Pauta O esos Que están en la élite Como el maestro Gilberto Como Víctor Manuel Como Ismael Miranda Y todos estos monstruos Que nosotros vimos Que crecimos con su música Y que con mucho orgullo Cuando nombran A estos músicos A estos dueños Orquesta Como el maestro Porfi Jiménez Como la dimensión latina Nosotros tenemos Que sentirnos orgullosos De que eso suceda De tal manera Porque es brillar Para bien Y es un concepto De lo que te venía hablando Claro Es un concepto Que ellos marcaron Es una disciplina Que ellos han impuesto En su orquesta Claro Y que la gente Lo ve y lo nota No es en la musicalización Tú puedes ser el mejor músico del mundo Pero si no tienes disciplina Pero si no eres respetuoso Porque no solamente Ser buen músico Es ser buena persona Es pararte en cualquier lugar Y siempre mantener La esencia Pero eso también es complicado Eso porque No porque seas buen músico O seas disciplinado Eres buena persona Yo también he conocido músicos Que obviamente No puedo nombrar Pero Que tú los ves Son los musicazos Y los cantantes Pero de lo máximo Pero como persona Tú dices ¿Qué pasó aquí? ¿Entiendes? No sé cuáles Habrán sido su vivencia ¿Entiendes? No sé qué Porque a cada quien Tiene un transitar en la vida Le pasan tantas cosas Que a veces Tú actuar ¿Entiendes? Tu forma de ser Sí Quizá le deste un poco más De valor a tu trabajo A lo que Pero Pero Yo siempre me inclino Un poco más A lo que es el ser humano También ¿Entiendes? Porque es que Yo le digo a todos mis amigos Le digo hermano Nosotros vamos para viejos Es que ustedes creen Que vamos a estar jóvenes Toda la vida Nosotros vamos para viejos Y nos vamos a morir un día Tarde o temprano Entonces ¿De qué te queda Haber sido El músico más arrecho De la historia Y con el perdón de la palabra O el tipo más duro De la vida Si fuiste una mierda De persona ¿Ah? Sí Entonces Lo primero Para mí Para amar a lo gano Lo primero Es ser gente Si no eres gente ¿De qué te vale? Esta es la humanidad ¿Cómo no? La humanidad Yo creo que eso es lo primero Eso es lo primero Lo primero Tiene que ser eso ¿Entiendes? Para que usted Cuando se retire de este mundo De este mundo material Por lo menos Se ha recordado Uy vale Que este pana Tremenda persona Es como un legado También ¿No? Tú dejas un legado musical Chévere Pero también A los pana Por lo menos Cuando tú y yo Nos conocimos Oye Tratar de Que sea fructífera Esa relación Humana ¿Entiendes? Coño Que te conviertas En un hermano más ¿Entiendes? No un enemigo En la vida ¿Entiendes? Entonces Esa es mi manera De pensar Marlon Pasaste por la fila De la orquesta Magia caribeña Con magia Y me gustaría Que nos hablaras Un poco de ello Yo sé que hay muchas personas Que quizás Que sepan La historia musical De Marlon Hay otras Que tampoco Pocos saben Que formaste Parte de la fila De cantantes Magia caribeña Claro Que nos puedes hablar Un poco De lo que te tocó vivir Las experiencias Los alcances Un momento Que recuerdes Que te haya Que te haya marcado Toda tu vida Que hoy en día Te sientes con compañeros Y sea el tema De conversación Magia caribeña También otra Otra agrupación Brutal de Venezuela Que yo creo Que los panas músicos Que estaban por ahí Decían que Que era La peguita De adolescente Para la época La competencia Para los que No comprenden Mi léxico Venezolano Nuestra jerga Magia caribeña Magia caribeña Magia caribeña Fue Esto Una banda Increíble Con un estilo También Bien marcado Lo que es Magia caribeña Un placer enorme Compartir con Federico Junior Que es su creador Y con magia Y con magia También tuvimos Tuve el placer De viajar Por todo el mundo Con magia De llevar Esta bandera En alto También De disfrutar De grabar Temas Con magia caribeña Yo grabé un tema Un merengón ¿Cómo era que se llama? Estaba Rosa la Peligrosa Y Micaela Yo grabé Micaela 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 Como mueve la cintura He venido a disfrutar Su sabrosura Un tema Súper sabroso Que grabé con magia Que se escuchó muchísimo En Venezuela En la radio Y fue parte De mi granito De arena Un granito De arena Como magia caribeña Esa huella Que dejaste Trabajamos muchísimo Viajamos Por toda Venezuela Hoy en día Se mantiene activa Marlo Hoy en día Magia caribeña Se mantiene activa Claro Creo que Fue una presentación En Panamá O en República Dominicana Estuvieron ahorita Y se fueron a Estados Unidos Tuvieron una gira Por todos los Estados Unidos Así que Bueno por aquí Mandarle salud A Federico Junior Un abrazo hermano Y siempre esperando Que te vaya súper bien Este Y a todos mis hermanos Que Bueno que inclusive Ya no están Porque tuvimos un accidente En el año 2007 Bien fuerte Donde se fueron Tres grandes amigos Como fue El gran maestro Prisco Se fue Este Armandito Guacarán También se nos fue Este Y el trombonista César También se nos fue Y bueno Muchos heridos de gravedad Yo creo que Esa fue La parte más Dura De haber trabajado Con magia Que haya pasado Ese accidente Donde perdieron la vida Estos muchachos Grandes talentos Y que Yo creo que eso Me marcó Hasta el sol de hoy Y a todos Los que estuvimos Involucrados ahí Este Yo creo que hasta el sol De hoy Quedamos marcados Así que Pero bueno Ya La banda sigue La banda Sigue haciendo música Sigue viajando Y bueno Todo mi respeto Y cariño Para toda esa gente Y bendiciones Para todos Y es bueno También recordar A los que estuvieron A los que estaban Allí en ese momento Que ya hoy No se encuentran Con nosotros Pero que dejaron Un legado Muy bonito Y muy importante En nuestra historia Musical venezolana Marlon ¿Qué fue primero? ¿Dimensión Latina O Por Fibaloa? Primero fue Primero fue Dimensión Latina Y luego Magia Caribeña Y luego Por Fibaloa Por los pasos De Dimensión Latina Marlon ¿Qué recuerdas De Dimensión Latina? Para ti primero ¿Qué fue el impacto De saber que iba A pertenecer A la fila Del cantante De Dimensión Latina? Primero por Por la trayectoria Que ya lleva el nombre Que ya Cualquier venezolano Tú te sientas Y le comenta De Dimensión Latina Y ya sabe el concepto Ya sabe quiénes son Lo mismo hablamos De los adolescentes Lo mismo hablamos De cuando Oscar de León Trabajó con la salsa mayor Con la crítica O sea Para estas personas Amantes de la salsa Que conocen de la historia Porque conozco Muchísimos venezolanos Que son tan amantes De la salsa No solamente Por lo que se creó Sino que se documentan mucho A veces tú te sientas A hablar Y son un libro Andantes Recuerdan tantas anécdotas El nombre de los LP Coleccionistas Son coleccionistas Unas personas increíbles Pero que te haya tocado O sea Cuando llega este llamado A la Dimensión Latina Te lo esperaste En algún momento Pensaste De que De que si iba a dar Ese paso Cómo te sentiste De pertenecer a la fila Y hoy en día Sentirte orgulloso Es decir Pasar por la Dimensión Latina Que es un orquesta Emblema en Venezuela Lo que pasa es que Fíjate Aquí hay que aclarar Dos cosas Los creadores De la Dimensión Latina Los originales De la Dimensión Latina Son Rodrigo Mendoza Correcto Mi padrino Que lo quiero Y lo admiro Un montón Yo también Vladimir Lozano Ok Para mí Bueno De los mejores Boleristas Del mundo Una persona Quien quiero También Y admiro Pero profundamente Rojita Albóndiga Joseito Helio Helio Pacheco Ellos son Dimensión Latina ¿Verdad? En la época Que yo estuve La Dimensión Latina El nombre De la Dimensión Latina Lo tenía El Maestro Luis Pérez ¿Entiendes? Que eso era Un conflicto Que tenían Sabes El rollo Que si La Dimensión Latina Es RL Lo mismo Que estaba pasando Con Porfi Con la cuestión De la orquesta Y todo eso Entonces Quería hacerte Esa acotación Porque es que Claro Que yo pasé Ajá Pasé por la Dimensión Latina Bueno La Dimensión Latina El cual tenía El nombre Luis Pérez En ese momento Y en esa Dimensión Latina Yo trabajé Con William Pucci Trabajé Con el Maestro Mauricio Silva Trabajé Con Enrique Culebra Iriarte Trabajé Con Alfredo Padilla Trabajé Con una cantidad De músicos Increíble Que yo decía La gente Son leyendas De la salsa Entiendes Entonces Fue una etapa Muy bonita Que la disfruté Porque hacer El repertorio De Dimensión Latina Y en los escenarios Donde nos presentamos Para mí Fue un sueño Yo estaba Tú sabes En una nube Ahí flotando Porque es que Es un repertorio Que además me encanta Porque yo crecí con eso Claro Mi papá Se levantaba en la mañana Por ejemplo Un sábado o domingo Y en el En el tocadisco Porque era con Su disco Sí claro Con acetato ¿Sabes? Ah el acetato Mi papá colocaba Su rolo de disco Y me levantaba Con Divina niña Para ti ¿Sabes? O le daba Taboga O cualquier Otro tema espectacular De la dimensión latina Entonces Para mí siempre Fue un sueño ¿Entiendes? Y haberlo Digamos Logrado en ese sentido Me hubiese gustado Haber estado Directamente Con los originales ¿Entiendes? Haber pasado Aunque sea por ahí Pero bueno Se dio a este lado Y lo disfruté Muchísimo también ¿Crees tú Marlon? Pero mira Mi respeto Primeramente A los duros de la película Así mismo Los generales De verdad Y que tienen un mérito Grandioso y valioso Por todo lo que crearon Y que Muchachos Yo siempre he dicho Que Que ellos son los que merecen El crédito Y Y el aprecio Y la oración Estamos hablando De una institución Estamos hablando De personas que hicieron Historia Y que representaron En Venezuela En cualquier parte del mundo Muchachos Pero con la máxima Representación musical De Venezuela Con estos grandes músicos Que hoy en día Gracias a Dios Mantenemos a muchos O se mantienen vivos Sí Y que estamos súper orgullosos De ellos Y hay que demostrárselo Cada día Y hay que recordar Siempre esa historia O de lo que ellos Realizaron Y lo que hicieron Fíjate tú Marlon Acabaste de tocar Un punto muy importante Que es el punto De lo que De lo que fue El nombre Invención Latina Con el maestro Luis Pérez Y Con los generales De la salsa Que luego Se atribuye En el nombre Para que la gente De una u otra forma Conociera Con una imagen Quienes eran Los verdaderos De Invención Latina Y lo recuperaron Y lo recuperaron Correctamente Entonces fíjate ¿Qué siente un cantante? Porque eso está pasando También igual Con adolescente Que está Adolescente Orquesta De Negro Mendoza Y porfiso Adolescente O sea ¿Qué posición Tan difícil Es la del cantante Que va con Una ilusión Y un sueño A veces sin culpas De todo esto Que ojo Así como hay personas Que no tienen culpa Hay muchos que también Poseen Y se toman la guerra Para ellos Que ahí es donde Está el problema Ah bueno Sí Que allí es donde Está el problema Pero fíjate tú ¿Cómo te sentiste tú En ese momento? Quizás conociendo Porque un cantante Un músico venezolano Conoce Las verdaderas Estrellas Que estaban aquí O esa orquesta Que te acompaña José Ito Elio Albóndiga Rodrigo Vladimir El abuelo Alexi Martínez Andy Montañé Argeni Carrullo O sea Estamos hablando De todos estos Fenómenos Que pasaron por acá Y de repente Que tú sepas Tú dices Bueno Esta es la dimensión latina Porque posee este nombre Claro Pero ¿Cómo te sentiste En ese momento? ¿O qué sientes? Porque a veces Bueno también hablar de esto Porque Es conocer lo que siento O sea Yo no fui culpable Yo quería pertenecer A esta agrupación Quizás no A la que yo sabía que era Pero yo estuve allí Sin hacerle daño a nadie Claro Cuéntanos un poco De eso Porque hay veces Que también Bueno Ese tipo de rollos De problemas jurídicos Y cosas de nombre Y tal Se escapa de uno A uno lo contratan Y uno va a hacer un trabajo Yo soy un músico más Yo soy un trabajador De la música ¿Entiendes? Que a ti te llaman Hermano Haga este trabajo Claro Entiendes Usted Va a hacer esto Usted va a cantar este repertorio Y listo Este ¿Cómo me sentía? Musicalmente Súper bien Porque es que musicalmente Con todos esos monstruos Que estaban dentro de la orquesta La orquesta sonaba Brutal ¿Entiendes? Entonces Como cantante Espectacular Pero Hay que tenerlo muy claro Claro Tú estás haciendo un trabajo Que no es tuyo Simplemente tú estás haciendo algo Que lo estás disfrutando Porque es un repertorio Con el que creciste Como te lo dije anteriormente ¿Entiendes? Pero realmente Los tipos de la película Son ellos Ya lo conocí Entonces fíjate Pasa la vida de Dimensión Latina Pasa la vida de Magia Caribeña Pero llega Una historia Que muchos quieren saber Tu paso por la orquesta adolescente Por Porfi Su adolescente Los originales Los originales Ahí está la cosa Ahí está la otra cara De la moneda Exacto Y volvemos a lo mismo Por eso te comentaba Por eso te comentaba Todo esto Lo que ha venido sucediendo Y que hay una controversia Pues que yo la acepto O sea El mérito A este maestro Que para nadie Es un secreto Lo grande que es Porfi Para nadie es un secreto Todo lo que este maestro Ha realizado Y que de verdad Muchos comprendemos Y tú lo ves Nos ves En YouTube Escribiendo La cantidad De no Dedíquense a hacerlo De ustedes Y yo eso Lo apoyo ¿Por qué lo apoyo? No apoyo De que tú te sientas El juez De escribirle Eso si no lo apoyo A veces hay personas Trabajando O un equipo De trabajo Que trabajan Con otras personas Pero bajo un lineamiento Si tú me contactas A mí Para yo llevar esto Yo voy y lo llevo Y eso no me Hace cómplice Del producto Yo voy a trabajar Pero hay otros Que si te lo toman En serio Y se agarran La guerra para ellos Entonces El maestro Porfi Ha hecho lo que debía Lo que merecía O lo que de verdad Merecen De darle el valor A su trabajo De hacer respetar Su trabajo Porque es un legado Que va a quedar De por vida Que merece Que tenga el sello Porfio a loba Y que lo merece Por toda la vida Tú de repente Vas a Perú Y tú decías Orquesta adolescente Y de repente En Colombia Orquesta 10.000 adolescentes Y hasta que Bueno ya Yo soy el dueño De esto Dejen de hacer Fiesta con piñata ajena Entonces Yo creo que Yo creo que Eso fue lo que Decidió el maestro Y de verdad Se lo aplaudo de corazón Y ojalá Dios Le siga bendiciendo Para que todos Estos atropellos Y estas cosas Ya se acaben Y él merezca Su mérito Por lo que se ha ganado Por lo que se ha sudado Por lo que le ha costado Por lo que le ha costado Y tu paso Por Porfi adolescente Por Porfi Valoa Y los adolescentes Las vivencias Lo que te tocó vivir Este compartir Con este gran maestro Lo que aprendiste Que absorbiste De toda esta experiencia Majestuosa Tú sabes que justamente Estaba hablando eso En la mañana Con mi esposa Y estábamos hablando Recordando justamente A Porfi Y Y su manera Su trato Para con Conmigo Y con mi familia Y entonces Estábamos de acuerdo Que Porfi Siempre fue una persona Respetuosa Con Porfi Jamás hubo Algún irrespeto O Jamás hubo Algún Que no me pagó O En ningún momento Porfi Es una persona Súper respetuosa Y cuando él te acepta Dentro de su familia Eres su familia Claro ¿Entiendes? O sea Porfi estuvo en el nacimiento De mi hijo Diego Porfi estuvo En los cumpleaños Porfi estuvo En los bautizos ¿Entiendes? Porfi estuvo En el funeral De mi papá ¿Entiendes? Entonces A Porfi Siempre estuvo ahí ¿Entiendes? Y siempre Hermandad Vale Porfi es una persona Respetuosa Independientemente De lo que digan O no digan Estoy hablando Marlon Araujo Estoy hablando yo Una persona Espléndida Y una persona Al cual él también Le contó Todo su 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 vivir De todo este rollo Que Que viene Que si los adolescentes Que si sus letras Que si le canta Que si no le canta Y bueno Yo lo entiendo también Yo entiendo su parte ¿Entiendes? Como que tú construyas Un edificio O tu casa Construye tu casa Y viene la gente De afuera Y se te viene a vivir A tu casa Y te comes la comida Sí, es sacrificio La lucha El sueño Es un sueño entero Es una vida entera Haciendo música Entonces Es una línea Bien Bien delgada Sí Difícil y delicada Sí, y delicada A veces hablar A veces hablar De este tema Marlon Porque es importante Tocarlo Yo creo que es libre De que tú puedas conversar Siempre y cuando Hagas un comentario sano Sin afectar a ambas partes Porque dentro de estas ambas partes También hay muchísimas amistades Por medio Que quizás también Se han acabado Por este paso O por estas cosas Que han venido sucediendo Y lo menos que quiero Méteme en esas aguas Sí, sí, exactamente No, no Y créeme que Calambina Show Tampoco está Este programa Yo no quiero Que Calambina Show Sea Ese típico programa Que busca un conflicto Para posicionarse Yo no busco eso Yo busco que ustedes Puedan comentar Cosas que la gente Que está atrás de esa pantalla Pueda verlo Y escucharlo Y decir Guau, yo pensaba diferente ¿Me entiendes? Porque ¿Qué pasa? A veces Es lo mismo que pasa Yo te puedo preguntar ¿Por qué sale Marlon Araujo de adolescente? Y muchas personas Quizás pensaban No, porque por fin lo votó Porque por fin lo despidió O por conflicto O por conflicto La gente siempre va Buscar la manera Siempre piensa lo peor Nunca piensa lo mejor De repente fue la mejor Mira, Vladimir Yo me iba Yo Esta era la decisión Que quería Y así fue Y así fue Entonces, ¿qué nos cuentas Un poco sobre eso? Para Para mí fue bastante complicado Salirme de la banda Porque es que Yo me sentía muy bien Chévere Me sentía súper bien Trabajando con Con el maestro Pero para nadie Es un secreto La situación del país También, ¿no? En ese momento Y digamos que Yo me preocupé muchísimo Por mis hijos Yo decía Conchale Vale, estos niños Que quisiera darles Un futuro mejor ¿Entienden? Entonces Esa balanza Se inclinó Hacia mi familia Y yo dije Maestro Con todo el dolor De mi alma Me tengo Me tengo que ir Sí, me tengo que ir Y Más bien Por fin Yo recuerdo su cara Cuando se lo dije Y él se quedó Como con una mirada Así perdida ¿No? Y me dijo Bueno, maestro Como que Como que no le gustó mucho Así, ¿sabes? Porque Quizás No se lo esperaba Quizás No se lo esperaba Sí Y lo sentía así No sé Como que le afectó Porque es que Teníamos buena relación Chévere, ¿vale? Que todavía Todavía Teníamos buena relación Sí Sentimentalmente Yo creo que Y a mí también ¿Entiendes? Pero Yo creo que siempre Siempre llevaré su legado Y su nombre Como bandera Amén, amén ¿Entiendes? Siempre, siempre Y el respeto Que él se merece Como persona también Lo llevaré como bandera Y para mí Haber estado en esa institución Va a ser Bueno, de las cosas Más importantes Que me ha pasado en mi vida De verdad que sí Haber sido Parte de la historia Claro De ese transitar De ese super maestro Para mí fue maravilloso Igual que mi hermano Everson Que fue Parte fundamental también De esa banda Igual que todos los muchachos Eliezer Dabuy Pimentel Todos, ¿vale? Todos El peruano Godo Julito Ramón Gué Julito Castro Pero Qué bonito Qué bonito Que te haya tocado Esa experiencia Yo creo que es un privilegio Fue una bendición también Adolescente Marcaba una pauta Tan grande En Venezuela Al igual que lo fue Servando y Florentino En su determinado momento Con la orquesta Salserín Lo mismo que fue Magia Caribeña De lo cual hablamos Igual de Dimensión Latina Que son orquestas Muy posicionadas Donde todos crecimos Añorando y deseando Estar allí Todos Entonces Parece mentira Escucharte decir Escucharte decir No, bueno Yo tomé la decisión De decirle al maestro Me voy Porque La situación Por X cosas Y que hayas tomado la decisión Uno dice ¡Wow! Sí Qué increíble Qué paso Parece que no se creyera Porque de verdad Que Yo creo que cada quien Espera como que lo afueren Como dice uno Yo prefiero que me afueren Y cuando me afueren Bueno, yo Me entiendes Pero que Hayas tomado tú la decisión Y aparte Siempre manteniendo El respeto hacia él Y él hacia ti Mutuo Yo creo que eso vale Mucho más Porque te tienes que llevar Lo bonito Toda esa experiencia Todo lo que En ese momento Pudiste compartir Delante de este genio Porque este pan Es un genio Y Lo que hace Lo que produce El respeto La disciplina Lo que marca El pago Todo Todo eso englosa Que no todo el mundo Está capacitado Para cumplir con todos esos roles A la vez Y ese pan A los logra Y ese pan A los logra Y mantener Una familia Porque tú bien lo dijiste Orquesta Adolescente Es una familia Que hoy en día Conserva A muchísimos músicos Por muchísimos años Por muchísimos años Sí, hermano ¿Me entiendes? Que ahorita El cambio Que ha dado Reciente Es Pimentel Que acaba de salir De los timbales Y está con todo su hijo Claro ¿Me entiendes? Pero no es un cambio Que digamos Que fue intencionalmente Oveki ¿No? Claro Es su hijo Es su imagen Es un legado también Es una bendición Que ha tenido Porfi Tener a su familia Exactamente Lo hablaba con Caballito No hace mucho No hace mucho Estaba hablando con Caballito Y le decía ¿Qué sientes tú Crecer en este mundo musical? En esta vida musical Con tu padre al lado Muchacho O sea ¿Cuánto nos desean? ¿Cuánto nos desean? Estar allí Y hacer lo que te gusta Pero con tu padre al lado Ejeciendo Todo el que es boxeador Quiere que su hijo sea boxeador Todo el que es pelotero Quiere que su hijo sea pelotero Todo el que ¿Me entiendes? Entonces Que tu hijo Haga lo mismo que haces tú Y aparte que lo disfruten Y tengan la oportunidad Y la dicha De hacerlo juntos Claro Es una bendición muy grande Y eso lo está disfrutando Hoy en día Porfi Porfi hoy en día Está recibiendo Poco de lo muchísimo Que se merece Con sus hijos Y yo sé Que lo que digo No caer al piso Porque ese es el Te amo Que no cae al piso El de los hijos Y yo sé que lo está haciendo De la mejor manera Y lo está disfrutando Mucho, mucho, mucho Mi hermano Te agradezco muchísimo Por esta entrevista Gracias por estar acá nuevamente Calambrina Show Gracias a todas las personas Que van a ver esta entrevista Por las diferentes redes sociales Y por nuestro canal de YouTube Calambrina Show Así que les agradezco seguirnos Lejan a la campanita Y así pueden Suscribirse Comunicaciones De todo este contenido Que estamos preparando Para ustedes Mi hermano Marlon Araú Despídete de la cámara De Calambrina Show Y dígale a las personas Donde lo pueden seguir En sus diferentes redes sociales Bueno mi gente Muchísimas gracias Por ver la entrevista Ya ustedes saben ¿No? ¿Cómo es que la cosa? Dale a la campanita Para que te llegue Para que te llegue Exactamente Exactamente Calambrina Show Que bueno Estás haciendo un trabajo brutal Como te lo dije antes Tu estilo es Único Gracias Así que Bueno sigan disfrutando De todo el contenido Y bueno A mí me pueden conseguir Como Marlon El Volcán Por Instagram Por Facebook Y todas las redes sociales Marlon El Volcán ¿Y tu canal de YouTube Marlon? Marlon Araujo El Volcán El Volcán Ok Así que Invito a todas las personas Que van a ver esta entrevista Que lo sigan Y le den bastante amor A todo el contenido Que también está creando Con sus temas nuevos Con mis temas nuevos Sus temas nuevos Y puedan disfrutar La maravillosa voz De mi hermano Marlon Araujo Muchísimas gracias mi gente Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como Vlad Calambrina Y esto fue Calambrina Show Me voy pa' la costa La maravillosa voz ¿Qué es la gente que nos hacía? ¿Qué es la gente que nos hacía? ¿Qué es la gente que nos hacía?